Niña es un festival, música junto al mar Niña, tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena Niña, sabes a chicle de menta, panela y coral Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar Niña, tienes los ojos rasgados y la piel tostada Vueles a torno de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar Esa es el sueño de mis sueños que me da Como yo te quiero, que me da Quiere, que ya no quiere Esa es el sueño de mis sueños que me da Como yo te quiero, que me da Quiere, que ya no quiere Siempre me pongo adiós, yo porque estoy roto Ayer siempre me he oído, no sé qué decir Quisiera que supieras Esa es el sueño de mis sueños que me da Como yo te quiero, que me da Quiere, que ya no quiere Esa es el sueño de mis sueños que me da Como yo te quiero, que ya no quiere Festival, música junto al mar La, 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 la